y y y y y ya os dejo es catedrático de historia de la Universidad de la Vida es codirector del programa oficial de Colgado de la Metrología que se desarrolla desde el 96 en la Universidad Internacional de Andalucía es el investigador principal en el laboratorio exterior de los agroecosistemas con el que yo también colaboro y bueno, es probablemente una de las principales plumas o que ya se debería hablar de dedos para hablar de agroecología a nivel mundial y especialmente desarrollando esa visión de sistemas agroalimentarios de base agroecológica y agroecología política que yo voy a compartir hoy también fue el director general de la Dirección General de Agricultura Ecológica en la Junta de Andalucía durante cuatro años que ha sido la única Dirección General de Agricultura Ecológica que ha habido en España y ya os dejo Gracias Dani se oye bien, ¿no? y bueno, yo primero agradecer a los organizadores, a la Fundación y a las Universidades de Valladolid permitirme la posibilidad de estar aquí hablando y discutiendo con vosotros bueno, yo vengo de un mundo que es fundamentalmente agrario y precisamente lo primero que quiero plantear antes de nada es por qué este interés por las cuestiones de naturaleza humana y por qué este interés desde el punto de vista de la alimentación la hipótesis que yo defiendo bueno, la hipótesis, la propuesta política que nosotros defendemos es que efectivamente sin el impulso de las ciudades sin una alianza importante entre el campo y la ciudad va a ser prácticamente imposible que lleguemos a realmente la sustentabilidad agraria o a tener agroecosistemas manejados de manera sustentable y por una razón muy simple porque desgraciadamente creo que cada vez son menos personas las que se dedican a la agricultura cada vez son menos personas las que habitan nuestro medio rural, las que viven en nuestro pueblo y en consecuencia tienen cada vez menos peso político y electoral susecuentemente buena parte de las necesidades, de los problemas que tiene el mundo rural sí que llanamente hace tiempo que desaparecieron del orden del día de los debates políticos y electorales las últimas citas electorales que hemos visto en nuestro país muestran claramente que este debate ha estado por ejemplo absolutamente ausente pero además hay otra razón y es que la ciudad sin el campo será imposible, será inviable todos creo que sabemos que las ciudades son el punto y final donde se importan grandes cantidades de energía y de materiales y donde se producen una enorme cantidad de residuos es decir, salvo en algunas aplicaciones de energía fotovoltaica en las ciudades prácticamente no se produce ni energía ni material o se produce residuo, pasa en otro estado en consecuencia si no es con el medio ambiente en el medio ambiente en una parte no sustancial son agroecosistemas son ecosistemas manipulados o manejados por el ser humano pues obviamente esto no será posible en consecuencia ya sea porque conviene ambas partes ya sea porque finalmente estamos en un mundo globalizado donde la sustentabilidad es algo absolutamente imprescindible no cabe más remedio que empezar a hablar en las ciudades del campo y por donde obviamente por la alimentación mi propuesta es que politicemos la alimentación que hagamos de la alimentación un proceso o un acto político político en el sentido general del término no que vayamos a votar al determinado partido político sino en el sentido de que tomar una decisión respecto a lo que uno come y como lo come tiene muchísimas implicaciones y en el primer nivel como voy a intentar demostrar en esta presentación que espero sea más rápida que la que ha hecho bueno la cuestión es digamos en este contexto urbano yo me he permitido el lujo espero que no moleste de dar un poco una fin salada de cuál es la situación a escala digamos más rural o a escala agroecológica de lo que está ocurriendo en el mundo rural y del sistema agroalimentario y lo primero que hay que decir es que estamos ante una situación de crisis del modelo de producción agraria es decir el modelo de que produce alimento está en una situación de crisis irreversible no es una crisis coyuntural motivada por la crisis económico-financiera es una crisis estructural de la cual es prácticamente imposible que pueda salir en las mismas condiciones y esto se debe bueno porque el stock que tenemos de tierra útil no precisamente en nuestro país pero a escala global está bastante limitado ya prácticamente se han agotado todas las posibilidades el crecimiento del volumen o mejor dicho el aumento del volumen de la producción agraria está estancado desde hace ya bastante tiempo con unas tasas de crecimiento prácticamente ridículas y esto es producto no solamente de que el paquete tecnológico de la revolución verde ha llegado también a su límite de incremento de la productividad sino también porque cada vez más este modelo de agricultura industrial deteriora de tal manera los recursos naturales entre ellos los propios ecosistemas que se están empezando ya a notar sus consecuencias desde el punto de vista productivo es además un modelo de agricultura que tiene los días contados entre otras razones por su altísima dependencia del petróleo de los combustibles fósiles unos combustibles fósiles que como ya empiezan a mostrar de nuevo los precios la evolución de los precios pues van a ir encrechendo hasta las previsiones más optimistas hablando de 200 dólares en el barrio de frente eso significa que todos los insumos que hoy son imprescindibles para la producción agraria van a encarecerse de una manera bastante importante pero además en el caso nuestro de nuestro país donde estamos en un país fundamentalmente semiárido en una parte digamos extrema del continente europeo las consecuencias del cambio climático se están ya poniendo de manifiesto y se van a incrementar mucho más digamos un incremento de la frecuencia de los eventos catastróficos con una reducción de las precipitaciones con un incremento de las temperaturas y eso mezclado significa pues evapotranspiración más alta periodos secos más altos escasez de agua para riesgo en fin toda una serie de dificultades que harán aún más problemática el desarrollo de la práctica agraria pero lo peor es que el modelo de desarrollo agrario que se ha implementado de crecimiento agrario en relación a característicos de lo que se llama la revolución verde y de la industrialización de la agricultura española está basado en un mecanismo que lo que hace es que conforme va avanzando va destruyendo la base de sus propios recursos y está llevando a un punto en que bueno ya la inviabilidad es evidente y esto se debe fundamentalmente a que los precios que perciben los agricultores llevan una tendencia sostenida de hace muchísimo tiempo a la baja en términos reales los agricultores lo que hacen es que para compensar eso intentan incrementar el valor del volumen de su producción y para eso se ven obligados a utilizar una cantidad cada vez mayor de insubos insubos que precisamente tienen un precio creciente el resultado como en la medida en que son dependientes entre otras razones del petróleo el resultado es que aquí veis en precios reales la evolución que ha tenido la renta agraria en esos reyes eso significa que la renta agraria ha decaído prácticamente desde que tenemos registro de las macromagnitudes del sector agrario ya por los años a mediados de los años 5 eso quiere decir simple y llanamente que la agricultura española no es bueno y como todas las agriculturas prácticamente por todo el mundo es una actividad que dejó hace ya tiempo de ser rentable es decir que no es capaz de proporcionar una cantidad suficiente de dinero como para mantener en términos medios digamos la vida de una familia en condiciones dignas y que es lo que han hecho aparte de incrementar el uso de insubos como hemos visto pues la mayor parte de la gente lo que ha hecho que está en el campo ha sido destruir empleo sustituir el empleo por máquinas en lo que ha sido posible por sustituirlo por medios químicos por ejemplo las cargas etc. o simplemente abandonar la actividad y por eso es por lo que la renta se ha podido mantener por ocupado a cambio de una destrucción continuada del empleo en el sector agro es decir es una actividad que no solamente no es rentable sino que además no genera empleo y que destruye desde el punto de vista ambiental la base de su propia existencia como tal pero incluso si uno hace ahora un análisis biofísico de la evolución de la agricultura española este es un trabajo que hemos hecho nosotros desde la evolución de la agricultura española de 1900 hasta la actualidad lo que se demuestra es que en realidad si se considera en su conjunto eso de la revolución verde y todas esas cosas no ha significado tampoco un aumento espectacular de los rendimientos sino que lo que ha hecho ha sido traslocar digamos la parte digamos más comercial de una parte de la planta a otra y así de la biomasa y así justamente lo que ha crecido ha sido la parte que se ha comercializado la parte comercial es la que ha crecido la que tiene valor de mercado la demás prácticamente se ha mantenido con lo cual en realidad el negocio no ha sido tampoco muy importante en términos digamos biofísicos y eso a cambio de un incremento espectacular sobre todo a partir de los años 60 de la energía invertida en el centro es decir hemos incrementado la parte comercial de la biomasa que produce nuestro agroecosistema en base a grandes cantidades de inyección de grandes cantidades de energía ¿y para qué? pues básicamente para una rastosa para ganaderizar la agricultura española es decir nosotros que no somos un país especialmente ganadero caracterizado por nuestra vocación ganadero sin embargo hemos multiplicado por tres nuestra caballera y de pronto nos hemos convertido en exportadores por ejemplo de carne de cerdo una cosa un poco de locura precisamente lo que nos hemos especializado últimamente como aquí veis en los dos tonalidades de azul es justamente en un tipo de ganado que es monogástrico y que requiere para alimentarse de granos de alta calidad fundamentalmente maíz soja que evidentemente compiten con la alimentación humana la ganadería tradicional española ha sido una ganadería adaptada al pasto fundamentalmente al consumo de hierbas que evidentemente nosotros no podemos consumir por lo cual para alimentar esto hemos tenido que proceder a una digamos subordinación de prácticamente toda la producción agraria española a la ganadería para alimentación de ganadería y como eso es insuficiente pues nos hemos dedicado a una importación masiva de pienso proveniente de terceros países como veis aquí que digamos la composición de las importaciones o del balance físico del comercio no tengo tiempo de explicar todo este tipo de metodologías que son metabólicas pero si alguien tiene algún dinero es un trabajo que hemos desarrollado nosotros como veis en realidad y si nosotros trasladáramos en términos de energía todo lo que se produce y lo que se invierte es decir en un simple balance energético nos encontraríamos con que digamos el incremento que se ha producido desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad ha sido prácticamente el 50% de la energía hemos incrementado el 50% de la energía que hemos cosechado pero para eso ha hecho falta incrementar en un 160% la energía incorporada por lo cual como veis el negocio de los guinos desde el punto de vista también biofísico es decir es que no solamente que no genera empleo no genera rentabilidad sino que tampoco genera eficiencia energética es un sistema en el que hay que invertir más que se recitle y esto ¿por qué ocurre? porque simplemente la energía no tiene el precio que debiera tener la energía no refleja los costes reales el precio del petróleo está subvencionado en la práctica incluso el plasóleo agrícola como combustible como bien sabéis también esto aquí representa la pérdida continuada de eficiencia energética que ha tenido la producción agraria justamente desde 1900 hasta la actualidad y eso ha creado problemas ambientales muy serios como por ejemplo esto que veis aquí son las emisiones el balance neto entre emisiones de gases de efecto invernadero y la capacidad de secuestro de los suelos de carbón y el resultado es que el balance neto se ha multiplicado es decir el incremento de las emisiones se ha multiplicado por 7 es decir que estamos en este momento produciendo gravísimos problemas de naturaleza ambiental destruyendo nuestros agroecosistemas y destruyendo también el tejido social de nuestros coches que este método como veis o este modelo de agricultura industrial pues la verdad que no tiene mucho futuro de hecho nosotros nos hemos convertido en el centro de una masiva importación de nitrógeno si nosotros lo viésemos en términos de los flujos de nitrógeno a escala global veríamos que efectivamente nos hemos convertido en el centro digamos una exportación o una importación de cantidad de recursos que en otros lugares del planeta son absolutamente imprescindibles pero fijaros como decía antes de los casi 2 millones de ocupados que había en el 76 en el sector agrario se ha pasado a 742 mil que no lo son a título total o principal el censo agrario si uno ve y compara el censo agrario de 2009 que es el último que está publicado y confeccionado y lo compara con el de 1999 uno constata que han desaparecido nada más y nada menos que 364 mil exportaciones agrarias es decir se ha perdido una tercera parte y el ritmo se mantiene los avances que ya conocemos para el próximo hablan de que este ritmo se mantiene incluso se ha incrementado y paradójicamente la superficie agraria se ha reducido ha descendido ha digamos ha aumentado la cantidad de tierras abandonadas como consecuencia de que pues de la falta de rentabilidad evidentemente de que una actividad rentable efectivamente no genera empleo y consecuentemente la huida del sector agrario y sobre todo Castilla-León Aragón etcétera etcétera es decir de Madrid para arriba este es un problema de descolvamiento bastante bastante severo que amenaza con la propia salud de los agroecosistemas y esto ¿cuál ha sido los principales cuál ha sido el principal motor de todo este proceso? evidentemente lo que podríamos llamar aunque aquí no voy a explicar el proceso de mercantilización de la reproducción digamos de las familias agricultoras pero para el principal elemento que ha impulsado eso ese proceso digamos ya mercantil ha sido los cambios en la dieta los cambios que se han producido en nuestro comportamiento alimentario y de ahí es donde yo quiero hacer especial también porque tiene consecuencias para lo que estamos hablando aquí veis como bueno la población española evidentemente ha crecido se ha multiplicado ha pasado de 20 millones que había 1.9% a los 45 que hay prácticamente en la actualidad pero fijaros cuando uno analiza el comportamiento de la dieta se da cuenta de que nosotros hemos dejado nuestros hábitos alimentarios mediterráneos para adquirir unos hábitos alimentarios que son propios de otro tipo de países más al norte y lo que podríamos llamar ya dentro de una dieta global rica en carne y en productos lácteos que además consume una enorme cantidad de kilocalorías buena parte de las cuales se despilfarra o es absolutamente innecesario aquí veis con la geopolítica de la alimentación y veis que nuestro país está dentro de los países que superan las 3.400 kilocalorías daros cuenta que un consumo medio normal de un individuo adulto puede estar en torno entre las 2.000 y 2.200 kilocalorías nosotros para proveer eso digamos que que es más de los números pero yo llevo ¿cuánto llevo? Llevo 15 minutos bueno lo que decía era voy a ir rápido disculpa por el desastre hemos pasado a consumir una enorme cantidad de carne hemos pasado de cuando nosotros consumimos la dieta mediterránea aproximadamente 25 kilogramos de carne per cápita a casi 120 en la actualidad así que estas son pautas que han nos obligado digamos a tener que alimentarnos ahora fundamentalmente de un flujo de importaciones muy importante esto es un el flujo digamos el balance neto físico de la agricultura y la agricultura española y vemos que aquí hay un desacoplamiento entre lo que consumimos y el territorio de tal manera que tenemos que recurrir a la importación de grandes cantidades de biomasa provenientes fundamentalmente de Brasil y de Argentina en forma de pienso que son los que permiten mantener esa caballa ganadera que le he dicho esto es un trabajo que acabamos de hacer sobre la tierra virtual que importamos y la hemos cifrado aproximadamente entre 8 millones y medio de hectáreas las que nosotros importamos para sostener nuestro sistema alimentario un sistema de alimentario cuya distribución se organiza de una manera absolutamente enloquecida donde se ve en el caso de los alimentos viajeros donde se han multiplicado los procesos que añaden gastos de energía e impactos desde que se empieza con la agricultura hasta que llega a la comida digamos a la cocina aquí lo que veis es el resultado de un trabajo que hemos hecho sobre la valoración energética es el coste energético del sistema agroalimentario y ahí veis que la agricultura responsable de una cuarta parte del consumo de energía primaria de España que lo que más costoso es el transporte es precisamente que las tiendas el empaquetado y la transformación es responsable de otra cuarta parte de la energía que se invierte que un 10% es lo que se invierte lo que se gasta en las tiendas de alimentación supermercados etcétera pero aquí esto es interesante en los hogares principalmente por nuestros hábitos de compra se gasta muchísima energía como consecuencia de que consumimos cada vez menos productos en fresco que compramos con cada vez más tiempo de entre una compra y otra y por tanto tenemos enormes cantidades de necesidades de conservación etcétera pero todo el gasto que esto significa para que hagan caído de la importancia que tiene la alimentación o el proceso alimentario o el sistema alimentario es que una tercera parte una tercera parte del conjunto de la energía primaria que se consume en España proviene o está relacionada directamente con el hecho de alimentarse con el sistema agroalimentario es decir por tanto cualquier política que se desarrolle en este ámbito tiene una incidencia sobre el conjunto de nuestra sociedad de nuestra actividad económica y sobre nuestro medio ambiente que está fuera de toda discusión y además es uno de los principales causantes o contribuyentes del sistema agroalimentario a las emisiones de gases de efecto invernadero de hecho el sistema agroalimentario analizado tal y como lo hemos hecho nosotros es responsable de aproximadamente el 40% de las emisiones de gases de efecto es decir yo creo que merece la pena retenerlo porque significa que todas las políticas que hagamos en el ámbito alimentario van a tener una incidencia bastante importante entonces ¿qué podríamos hacer? pues lo más lógico sería de ahí no ya rápido sino como el ápil que he venido teóricamente deberíamos dedicarnos a la agricultura ecológica la agricultura ecológica que ve y ha crecido en los últimos tiempos de una manera exponencial y que ya en España ha convertido en el país líder sería la manera de cultivar de una manera más digamos sostenible pero la noción es insuficiente bueno no tengo tiempo de explicar esto pero este es un trabajo que acabamos de hacer donde hemos evaluado los escenarios o qué había que hacer para producir sustancialmente el peso del perfil metabólico del sistema agroalimentario y qué habría que hacer para hacer más o menos sostenibles el manejo de los agroecosistemas españoles para convertirlos en un manejo ecológico no solamente ecológico sino agroecos no tengo tiempo de explicar todo lo que esto significa pero en cualquier caso significa que o tocamos la dieta al mismo tiempo es decir cambiamos nuestro hábito alimentario esto no será posible eso significa que tenemos que reducir el consumo de carne aproximadamente en un 55% o de alimento perdón no de carne sino de carne derivada en blanco se le produjo a animales en un 55% tenemos que aumentar la ingesta de cereales tenemos que multiplicar o aplicar de nuevo la ingesta de legumbres porque tiene efecto además sobre muy importante desde el punto de vista de la fertilización etcétera etcétera tenemos que reducir sustancialmente el consumo de carne proveniente de monogástricos deberíamos incluso de proceder a una mínima reducción o por lo menos no importante de los rumiantes de los tendríamos también que producir una reducción consecuente de la digamos de la gamba del marisco que tiene unos efectos también muy perversos en cualquier caso aquí tenía ver cuáles serían los efectos que provocaría en la producción agraria en la producción ganadera pero digamos me concentro en esta última imagen donde si fuésemos capaces de tocar la dieta y cambiarla en el sentido en que he explicado rápidamente llegaríamos a producir una reducción del 86% en las emisiones de gases de efecto invernadero y en cuanto al uso de energía no renovable podríamos reducirlo en un 76% y solo con cambiar y volver a la dieta mediterránea que es justamente el patrón que hemos utilizado para calcular esa reducción ¿cómo se podría lograr esto? evidentemente hay muchas maneras nosotros hablamos de acción multinivel desde la actitud individual de los ciudadanos y de las ciudadanas que tienen capacidad para ir al supermercado y comprar aquello que les parezca al supermercado a la tienda de al lado o a una feria para decir que tienen mediante su capacidad de compra la virtud de elegir y elegir conscientemente evidentemente la movilización social ciudadana en torno a problemas por ejemplo como el de la salud que antes o todos los que él ha expuesto Dani antes que daban lugar a toda la movilización que hay en torno a la ciudad y a la alimentación de las ciudades pero también mediante políticas públicas decimos hacia un multilevel porque eso tiene que ser necesariamente combinado no valen unas aisladas de otras sino que deben de ser absolutamente digamos combinadas en una manera de acuerdo entonces a esto hay que añadirle un hecho y es que podemos partir de la base de que ya existen en nuestro país una enorme cantidad de experiencias de naturaleza agroecológica que están avanzando o están anticipando lo que será necesariamente un sistema agroalimentario del futuro lo que ocurre es que son experiencias muy pequeñas que bueno que tienen problemas digamos de subsistencia de continuidad justamente por su propio tamaño a esto hay que añadirle que los agricultores ecológicos soportan costes mayores que los convencionales que las compensaciones que reciben son insuficientes que la estructura de distribución que ahora mismo hay son estructuras de distribución creadas para la producción convencional y por tanto son hostiles a la producción sostenible a la producción ecológica o que sobre todo el marco institucional que hoy predomina es un marco que está regulado en beneficio de los grandes lobbies digamos de la gran distribución de la gran agroindustria y perjudica claramente las posibilidades de crecimiento y de desarrollo de la agricultura orgánica e incluso empuja a los que ya están a lo que llamamos convencionalización es decir a que cada vez se parezcan más o que vuelvan a parecerse a los productores convencionales es decir que practiquen solo una sustitución una agricultura de sustitución de insumos no tengo mucho más tiempo para explicarlo o si no le voy a decir a alguien que quiere se lo explico entonces estas pequeñas experiencias de las que está nuestro país digamos sembrado o lleno son experiencias que desgraciadamente están caminando bastante en paralelo muy fragmentadas algunas de ellas compiten por el mismo tipo de consumidores que son experiencias que tienen un fuerte sesgo en el consumo es decir para acceder a ello hay que tener una actitud militante muchas veces o tener incluso una capacidad adquisitiva que se va del resto de la gente y también evidentemente porque la dispersión de esta experiencia su aislamiento su pequeño tamaño hace que los agricultores medianos y pequeños sobre todo tienen volúmenes de producción bastante considerables no puedan encontrar en estas redes digamos la salida lógica para digamos para poder mantener y asegurar una renta entonces el reto consiste desde un punto de vista agroecológico en ampliar la escala de las experiencias que hay ahora y eso tendría un impacto muy significativo en el sistema agroalimentario ¿cuántos minutos? una mejora de la renta y de el empleo local y provocarían digamos un desarrollo local autocentrado esto ya lo había dicho Dani debe de plantearse no solamente desde la cadena agroalimentaria desde la finca hasta la cocina sino que debe plantearse también un conjunto de insumos que como hemos visto es el talón de quiles del modelo de agricultura industrial esta digamos este modelo nosotros lo hemos basado en los sistemas agroalimentarios locales que es una propuesta que viene de la economía convencional pero nosotros le damos un contenido agroecológico en la medida en que no son sistemas agroalimentarios hechos para especializarse en un producto concreto con el cual competir un producto de calidad para competir en los mercados internacionales sino es un sistema basado fundamentalmente en la cooperación que lo que está es intentando buscar economías de escala mediante la reducción de costes no solamente de otra manera y mediante la integración horizontal la desmercantilización la búsqueda de relaciones y de intercambios que no estén mediados por el mercado que está habitualmente regulado en contra de los productores de estos sistemas agroalimentarios lo que planteamos es que estén volcados en el mercado interno y no la exportación como ahora es decir que alimenten a la ciudad y no que se dediquen a alimentar a centro Europa o a Japón con además resultados desde el punto de vista de la renta bastante inciente por lo tanto el objetivo es autonomía alimentaria intentando digamos vincular de una manera biofísica y cultural a los consumidores con su propio territorio y con su propia tradición bueno esto digamos que tiene aspectos o características de naturaleza de gobernanza que ya la ha planteado Dani que yo por lo tanto no tengo por qué entrar pero que implican una cuestión fundamental de nuevo la politización del consumo o sea la realización de un ejercicio responsable a la hora de consumir los alimentos que aceptan porque insisto sus efectos y sus digamos impactos son tan importantes como acabamos de ver que debemos de ser conscientes de toda la importancia que ellos suponen pongo esta última imagen la idea está tomada de una tesis de una compañera nuestra que leyó hace 2010 una tesis sobre había estudiado la cantidad de conexiones que informalmente se habían ido generando en dos grandes comarcas una de Cataluña y otra de Cerdeña en relación a productores consumidores y digamos elaboradores y a partir de ahí surge esta idea o digamos se representa bien cuál es la idea que tenemos en el centro puede estar perfectamente la ciudad y todo es una tupida red donde se puede producir justamente para sostener la demanda a escala local digamos y beneficiando generando empleo y renta justamente a los productores locales yo creo que con esto gracias gracias aplausos 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 aplausos